Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, espero se encuentren muy pero muy bien, tal y como yo me estoy encontrando jugando a Metroid Dread Andux como siempre comentando, lo habíamos dejado justamente, no justamente por acá, sino que una vez que nosotros terminamos en el video anterior Una vez que matamos al jefe, justamente avancé 2 píxeles más y me encontré con el TP morado, o sea tenía todo bloqueado, tenía todo el camino bloqueado Si o si me obligaba a tomar el teleport morado que me TPó a esta zona, a la tercer zona, estamos ahora en Dairon, me TPó justamente acá Así que vamos a seguir con el capítulo número 8, si no me equivoco, ahora obtuvimos en el video anterior el plan más mejorado Con el cual ahora podemos hacer daño en área, entre comillas, lo que nos permite ingresar a nuevas zonas, por ejemplo rompiendo esa bomba Y ahora nos permite acceder a diferentes zonas del juego, aunque vamos a ver una cosa, por las dudas ¿no? He visto che, cuando yo digo que por ahí había algo Bueno gente, a ver, tenemos para ingresar ahora, no a 200 millones de zonas Estamos ahí, vamos a ver, vamos a investigar, no voy a hacer cosa que por acá O sea, la idea es que tenemos que ir por acá abajo ¿no? Pero vamos a investigar ya que estamos, estas zonas No voy a hacer cosa que Nos hayamos quedado, nos hayamos dejado algo Estas Vamos a ver Uy, brother, nos vamos A ver Por ahí podemos ingresar, mira Otra donde podemos ingresar Oh, oh, shit Oh, fuck me, me comí 200 millones de daño Hay una puerta con la cual podemos romper el coso de plasma Podemos moverla con el coso de plasma que está ahí a la derecha Eh, vamos a ver que onda ¿A dónde reparecemos? En Dairon, ok, aparecemos en Dairon Lo que me acabo de dar cuenta Que una vez que morimos, todo lo que hicimos no se guarda Así que eso es algo que hay que tomarlo en cuenta A ver, vamos a ir por acá ¿Esto para qué lo que era, la vida? Ah, las dos cosas, ok Perfecto Era exactamente Yo creo que era mejor camino ir por acá que por el otro lado Oh, shit A ver Ahora podemos ingresar a esta zona Ah, no Qué tonto Si a esta ya la corrimos Qué bobito, por Dios Bueno, no No escucharon absolutamente nada Por ahí arriba hay algo El tema es que todavía no puedo No podemos ingresar ahí Así que No nos va a quedar otra Podemos volver por acá arriba Para investigar esta zona A menos que tengamos que ir por ahí Ah, ¿sabes qué? Fuck it Vamos a investigar esta zona Oh, hay enemia, cabro Cierto, me he olvidado Ok, se va por allá Nosotros nos vamos Ah ¿Sabes lo que vamos a hacer? Que por ahí no nos podemos meter, ¿no? No Uy, está ahí el bicho Ok A ver por qué está bloqueada la puerta esta No lo podemos romper todavía Acá rompimos esto Sí, eso está abierto Teleportal amarillo Un TP amarillo Ok Está haciendo A ver, vamos a ver Dónde Él Vamos a guardarlo Obviamente Ya que estamos Guardamos la partida Un poco con eso Ahí está el TP ¿Podemos romper estos ahora? No Todavía no Ok Es bueno saberlo Y arriba Es como que Se puede ir Eche también Uy Ah, ok Por acá No podemos venir todavía ¿No? No No podemos ir O sea, sí o sí Tenemos que ir Por el camino De fuego Sí o sí Así que vamos a ir Para allá Tenemos que Pegarnos toda la Vuelta Una vueltita Bastante interesante Aunque acá está El Emi A ver Aunque nos Podemos meter Por acá ¿No? Sí Ahí está el Emi Ok Oh Fuck me Oh Uh Me salvé Me salvé Wey Puh Me agarro a nuevo Ahí no me salvé No Vamos Entonces vamos a ir Por abajo Porque seguramente Tengamos que conseguir El nuevo modo A ver Sí Vamos a ir por abajo Así No nos enfrentamos Con el Emi Che ¿Por acá? ¿Me puedo meter? ¿Verdad? No No tiene pinta No Tiene pinta Ah Pero tiene Un estilo Pine Ball Ahí ¿No? Sí Tiene un estilo Pine Ball Todo por ahí abajo Ok Una mina Oh Que pesado Que pesado que son Estos bichos Por Dios Entonces por acá Vamos a tener que ir Por acá No nos va a quedar otra Por lanzar el fuego Que está acá abajo Yo intenté bro Intente Vamos a matarlo Buah Moríte Moríte Bueno A ver Podemos ir por ahí Podemos ir por acá Que también Todavía no podemos Piquear eso Ok Ok Se puede bajar por ahí Pero todavía nosotros No podemos Me pregunto si podemos Mejorar El blindaje Para meternos Abajo de la lava A ver Esto está sin energía Nos dará el mapa Parece que esta zona Dairon Es un laboratorio De investigación biológica Al ser reactivo Este uno de los generadores Encima de tu ubicación actual Hay otro sector Sin suministro energético Encuentra el siguiente generador Y reactívalo Estás recuperando tus habilidades Progresivamente Aún no he podido determinar Que te sucedió No bajes la guardia Tu objetivo prioritario Es sobrevivir Avanza con la máxima precaución Ok ¿Quieres guardar la partida? Obviamente que sí Un nuevo bicho Oye Ok Ufa Casi casi bro A ver acá Creo que es esto Uy Hay un bicho ahí bro Esto me carga la vida Ok Ahí hay un bicho Rompió la puerta Hermano Otro de mí Tiene pinta De que hay otro de mí El tema El tema que no sé dónde Che Y si me Por ejemplo Si me vengo acá ¿El Emmy me podrá agarrar? Mirá Allá está el trolo Uy No mira Va a venir para acá ¿No? Damn A ver Otra mina La puta madre Oh shit Oh fucking shit Bueno Salimos de la zona Del Emmy Uy Esto tiene una pinta De ser un Un Bocito Ah ¿Qué es eso? Te digo Acá está la zona Sin suministro eléctrico Así que vamos a tener que buscar El generador Eso no lo podemos romper todavía Aunque Creo que me Es una zona de ingreso ¿No? Sí pero No me deja entrar No 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 Todavía Como que por ahí No Como que todavía Por ahí No bro Y esto tiene pinta De ser Ok A investigar Se ha dicho Uy Está ahí Encima A ver Esperá Ahí tampoco Me puedo meter Ya Vamos a aprovechar Ok Me puedo esconder ahí Vamos a aprovechar Que está en Narnia El tema es que por ahí Acá hay Uy Acaba de entrar El tema es que acá hay minas Como por ejemplo esa Hacen un ruido De la La madre Entonces viene Cagando el hijo De su una madre Y nosotros Bueno Podemos pasar por acá también No podemos pasar Por acá Otra mina más Si la ves Es muy probable Que se puedan romper Por acá Ajá Ajá Otra mina Pero que carado Que fue Ay quiero eso bro Quiero ese Quiero eso Está ahí Ok No tiene pinta De que por acá sea Tampoco Por acá Tampoco Podemos Otra mina Más ¿Dónde está? Viene de arriba ¿No? Ok Por acá Por acá Podemos subirnos Ok Ok A ver acá Brother ¿Cómo? ¿Cómo saco este? Es muy probable Que tenga que ver Con ese Que está ahí Pero bueno Vamos a seguir Por acá Ok Para nada Raro Esto está sin energía Así que no lo podemos utilizar Por acá tampoco podemos entrar Porque está todo sin energía Acá tampoco podemos entrar Porque está todo sin energía bro Hay que llegar al Hay que llegar a la central Eléctrica Por ahí tampoco Podemos volver A subir Acá tampoco Tiene pinta Y acá está la central Antes de hacer eso Déjame ver una cosita Quiero probar algo Esto me ha dado el mapa ¿Cierto? Creo que sí Se me ha cargado el mapa No Ah Ahora esto todo Ah Como tuvimos energía Ahora esto es todo de frío Ok Perfecto Como le dimos energía Toda la parte esa es de frío Ahora que no podemos entrar todavía Porque no tenemos Lo que vendría a ser El chaleco para el frío Vamos a curar acá Y déjame ver Ahí arriba podemos guardar Podemos entrar por acá Puerte de rayo Oh Shit Why not Ahora vamos a entrar acá Ahora podemos Nos mandar a Anarnia esto No Todavía no Por acá tampoco Nos podemos meter Lo que vamos a hacer Sabiamente Lo vamos a ir a guardar Ok Que coso para guardar Está acá arriba Está acá ¿No? Sí Vamos a guardarlo Ah Esto nos da el mapa Ok Perfecto El mapa de Dairon Bárbaro Zona de la mapa Descarga Que desguardo la partida Obviamente El exigro Ok A ver si podemos pasar Por acá Ok Algo nuevo Bombas obtenidas Ok bombas ¿Para qué servirán? Bombas Bombas Ah Para romper Bombas Artefacto explosivo Que puede colocarse Oprimiendo Y En modo morfósfera Ah mira Las bombas sirven Para infligir daño A los enemigos A los enemigos Destruir bloques de bomba O revelar bloques ocultos La explosión propulsa A Samus Hacia arriba Si se encuentra En modo morfósfera Samus también puede Activar los lanzadores De morfósfera Haciendo estallar No Samus también puede Activar los lanzadores Ah bien Esto Con esto Activamos A ver Ah ok Con esto capaz que Activemos Ahí está Ah amigo Ok Ahora O sea También podemos Entrar En 200 millones De lugares Más bro Perfecto Ahora Activamos Ah Esto es lo que yo decía Recién Ahora podemos Activar Ese sistema De mensajería Morfósfero Pumba Ok Bien 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 Ahora Donde carajo Podemos ir Hay una parte Seguramente Ese de acá Tenga alguna bomba Para desbloquear Con esta bomba Tiene Porque tiene pinta Y ahora Esto capaz que tenga Ah Ah viste Ah pero bro ¿Y esto? Espera Esto es con cohetes Ok ah no bien para mi tiene algo que ver para mi tiene algo que ver con esto pero bueno, no importa eeeh por acá no se puede, no? no, por acá, ah, claro, todavía no, todavía acá no podemos romper nada ok por acá es muy probable por ahí vinimos esto es de agua todavía no podemos pasar esto nos lleva hasta allá brother, entonces tiene algo que ver con esto eso es de agua todavía no podemos de agua de frío no podemos pasar a ver acá por acá tiene pinta ah, claro que tonto era por acá la cuestión oh fuck me están reparando los hijos de su buena madre ok 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 mmm 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 Ahí para guardar Y creo que lo vamos a estar dejando por acá Capítulo medio cortito Pero ya vamos desbloqueando cada vez más cosas Quiero guardar la partida, obviamente que sí Gente, como siempre, muchísimas gracias por ver este episodio Gracias por el aguante Hasta la próxima